Es la tercera vez que especialistas de anestesiología y reanimación se reúnen en Cienfuegos, pero lo hacen ahora de manera semipresencial durante la jornada científica que sesiona desde el 9 y hasta el 11 de marzo. Todas las conferencias están grabadas y se van ascendiendo en todas las plataformas que tenemos. Tenemos plataformas en YouTube, en Telegram, las plataformas mismas creadas para este mismo evento. Y en este momento todo el mundo, en toda Cuba y en todas las provincias centrales, pues están viendo minuto a minuto lo que está sucediendo acá en nuestro hospital. Están participando también médicos especialistas en otros países que se han formado aquí en el nuestro. Y aquí en nuestro hospital Gustavo Valdereguero. Cerca de 300 participantes están conectados con el evento para actualizarse sobre evidencias médicas más actuales en torno a la especialidad. Tenemos ocho conferencias con una temática específica y recibimos 47 trabajos libres que están también online con los autores principales, con los correos electrónicos de los autores, que también se puede interactuar con ellos en cualquier momento que se decida o que decida el que está leyendo el trabajo. Temas vitales en el que hacer de estos profesionales entran el debate, entre ellos la atención al paciente politraumatizado, anestesiología pediátrica, así como medicina perioperatoria. Otro de los temas fue paciente cardiópata, o sea un paciente que padece del corazón y va a ser operado, pero no del corazón. Que a eso también tenemos que enfrentarnos nosotros los anestesiólogos. Ya hoy en la mañana ya sucedió la conferencia de la atención a la materna extremadamente crítica. Que bueno, todos sabemos que eso es un tema muy fundamental y que acá en la provincia de Cienfuegos, desde hace muchos años tenemos nuestra comisión que es multidisciplinaria y además por eso los resultados que tenemos acá en la provincia de Cienfuegos, que no es un problema lo relacionado con la mortalidad infantil o con la mortalidad materna. También en este minuto se está dando un tema muy importante para anestesiólogos, pero para los médicos en general, que es la reanimación cardiopulmo cerebral. El anestesiólogo tiene la particularidad de ser el clínico del perioperatorio, pero que lo mismo está verticalizado en anestesia pediátrica y se le da anestesia a un recién nacido, de unos kilos de unos kilos de nacido, a una paciente obstétrica que a veces es crítica porque viene en una emergencia, al politraumatizado, al paciente anciano que hoy es una epidemia del siglo XXI, al paciente al cual se va a intervenir de cirugías complejas, de procedimientos quirúrgicos complejos, que pueden poner en riesgo la vida del paciente, de su reanimación y sobre todo del dolor. El evento se realiza en la jornada de conmemoración por el aniversario 175 de implementarse el uso de la anestesia en Cuba, por lo que socializar las tendencias más actuales de la especialidad hoy les convoca desde Cienfuegos. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.